Y bueno, ya hablando de un poco más, para hablar un poco de temas más banales, luego si de eso te pregunto un poco también de Telecinco que te voy a... Hay una cosa, una bomba que voy a contar, lo que pasa es que no están llegando los likes, pero igual lo adelanto para que me diga Francisco la opinión y su opinión de esto va a ser importante porque creo que le va a gustar la noticia que voy a contar. O sea, que quiero hablar de las campos, que sé que es un tema menor para ti, pero a la gente le apasiona escucharte porque tienes mucha información, sabemos por quién, pero las campos están vendiendo los muebles a subasta. ¿Qué opinión tienes? Bueno, a ver, a mí que vengan los muebles me parece, pues no entro, ni bien ni mal. Quiero decir que hagan lo que quieran con el patrimonio que ha dejado Maqueteles a Campos, verdaderamente escaso. Y además entiendo que si ellas tienen necesidades para cubrir sus tonterías, pues bueno, pues forma parte de la masa militaria, me parece ni bien ni mal que hagan lo que quieran que deben hacer. El problema es la exhibición impúdica de todo esto. Ese es el problema. El problema es que ya están en la portada de la revista Semana y el problema es que un mes y pocos días después de fallecer su madre, cada día hay una cosa en relación con su madre. No con ellas, sino en relación con su madre, ¿no? Sí. Lo siguiente es que supongo que mañana expulsarán al chofer de Maqueteles a Campos de Telecinco, porque ahora al chofer les interesa más en los platós que en la casa de Guadalix. Y estas seguirán un día, otro día y otro día hablando de Maqueteles a Campos y de las cosas de Maqueteles a Campos. A mí eso es lo que me produce un gran rechazo, Juanjo. Que encima hablan de que estos muebles, porque ya vendieron muchos en vida de Teresa, estos son los que quedaron, son importantes porque se consiguieron en subastas, vamos, de prestigio, ¿no? No sé si conoces a la persona que le decoró la casa, el nombre. Sí, sí, lo conozco. ¿Cómo se llamaba? Uy, Fierro. Fierro. Fierro, al parecer, consiguió los muebles en subastas de élite y son muebles con su peregrí, vamos a decir, con su ficha, con su historia y tienen, vamos, un valor, ¿no? El mueble más barato de ahí, decían hoy en la tele, que a lo mejor 1.900 euros. O sea, imaginaos cada mueble la pasta que tiene ahí, ¿no? Y eso que eran los más baratos. Todo lo que estaba en la casa de Teresa Campos tiene valor. Entonces, claro, ellas no van a perder el momento y lo están vendiendo. Y lo que decía Carmen Borrego hoy es que, claro, que no tienen sitio para los muebles, que la casa es alquilada y que, bueno, que no queda otra que sacarlos y que no se hace queriendo esto. ¿Tú piensas que no se hace queriendo? O se hace para crear un poco de publicidad, que es lo que pienso yo. Pero, hombre, vamos a ver que estaban los fotógrafos allí haciendo la exclusiva con Semana. Pues, es que, desde luego, la impostura de estas mujeres no tiene límites. O sea, aparte de que piensan que todos somos tontos, que es lo mismo que yo pienso en ellas. Pero, claro, es decir, hombre, pues si tienes a los fotógrafos allí, ¿qué nos llaman? Pues ya sabemos, o Carmen o Terelu, una de las dos. Normalmente Carmen, porque es la que se encarga de estos business, ¿no? Sí. Claro, sobre los muebles, pues, hombre, María Teresa ya vendió una parte en su día. Cuando empezó a tener problemas de liquidez ya vendió una parte. Luego es verdad que ella se desplaza a una vivienda alquilada. Claro, no es lo mismo 2.800 metros de chalet que un piso de 180 metros, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo una parte que tuvieron que dejar en los trasteros, que yo creo que también la han liquidado. Y entiendo que lo que están liquidando ahora es los muebles que consiguieron ubicar en la última residencia de Amarecresta Campos. Claro, al ser una vivienda de 180 metros, pues, hombre, el número de muebles que te entran en función a los que tenías es muy pequeño, ¿no? Te repito que a mí no, yo no tengo juicio ni tengo opinión respecto del hecho de que estas mujeres, que son aserederas, tomen la decisión de vender estas propiedades, ¿no? Esos bienes. Sobre eso no tengo ningún inconveniente, ni tengo opinión, ni tengo nada que apuntar ni que criticar. Pero claro, que tú eso lo lleves a la portada de semana y que un mes y pico después, yo no sé si todavía se siguen celebrando funerales por ahí en Oslo, pero que un mes y pico después, si vamos con este asunto a cuestas, pues, pues, usted demuestra, básicamente lo que demuestra es lo que yo comenté en ese extracto que tanta gente ha visto en el canal, ¿no? Que es que están tiesas, pero tiesas como la Mojama, y que con lo de la tele no va suficiente. Terelu se ha cargado el programa de Jordi González, Carmen Borrego, pues, antes o después terminará haciendo lo mismo con el programa de Sandra Barrera, que me parece que está, ¿no? Sí. Y al final, pues, eso, generan un rechazo añadido como consecuencia de una actitud, de un comportamiento que las lleva a hacer cosas únicamente para buscar dinero. Que parece que llevan el mal del gusiluz que se dice, ¿no? El gafe, ¿no? Fíjate que fue Rocío Carrasco pisar el plató de Jaime Cantizano y todo lo que ha pasado. Bueno, sí, lo de Rocío Carrasco es terrible, eso, ¿no? Es que es brutal, ¿eh? O sea, toca reírnos, pero... Que las campos también tienen un poquito de mala sombra, ¿eh? Yo creo que se les ha contagiado algo, porque si te das cuenta no dan una. O sea, programa que pisan, programa que cancelan. Incluso el de Jaime Cantizano, cuando está en ellas, o sea, cuando está Terelu, marca mínimos. O sea, es que se nota que el público tiene rechazo a esta persona. Sí, bueno, y cada vez que hablan, además, lo único que hacen es meter la pata, porque he escuchado unas declaraciones... No sé si es en el blog de Semán, el de lecturas de Terelu Campos, criticando a Isabel Pantoja, nada menos, porque no había ido a la boda de su hija. Sí, eso me acuerdo yo, sí, sí, sí. Y tú es la mala madre, tú fíjate. Bueno, y no sé si viste la entrevista que hicimos con María Eugenia Yagüe. No la he visto, no la he visto. Fue brutal, porque nos contó una cosita, María Eugenia no se cortaba. O sea, ella hablaba como si estuviésemos en un plato de televisión, pero sin ocultarse, ¿no? Y decía que Terelu, que contaban las malas lenguas, que después de haber ido a Televisión Española, que fue cuando lo de Bigota Roset, y nosotros lo describimos aquí en directo, que fue brutal aquel día, porque María Eugenia le metió un poco de brasa, ¿no? Que Edmundo tenía derecho a hablar y que, bueno, que se habían dicho muchas cosas de Edmundo, y él tenía derecho a defenderse, ¿no? Y Terelu tenía una cara como de rayos láser, que incluso yo me descargué el ruido de rayos láser para decir cómo Terelu estaba destrozando a todo el mundo con la mirada, ¿no? Y cómo tenía uno como el mandilín para atacar. Bueno, pues le pregunté a Yagüe por ese momento y me dice, Juanjo, es que no sabéis una cosa que ha pasado. Que al parecer salió del programa muy cabreada, muy cabreada, y dijo que Televisión Española desde ese día era el único canal que estaba defendiendo a Bigota Roset, que era una vergüenza. O sea, imagínate el poder que se cree que tiene, ¿no? Bueno, porque se cree que esto es como Telemarriz hace 20 años, ¿sabes? Y con la madre en activo, claro. Es que estas chicas no se han dado cuenta de que ya no es eso, que el momento ha cambiado radicalmente, ahora tienen que acudir a programas a cambio de 300 euros, de 200 euros, que es una... Pero a mí la clave que me da todo esto, Juanjo, la importante, que es lo que decíamos en aquel extracto, en aquel directo que hicimos en el que hablamos del tema de la herencia y demás, la clave es que las cosas deben de estar muy parecidas a como lo señalamos, porque si esta gente hubiera recibido un patrimonio, bueno, razonable, en función de los ingresos que ha tenido la madre y de los beneficios que ha obtenido durante muchísimos años de ejercicio profesional, no estarían el culedreando a cambio de 200 euros, porque ya las conoces, son soberbias, son prepotentes, se cree en el último lugar del mundo, bueno, al final yo tengo la sensación de que aquello que dijimos se corresponde con la realidad, que lo que ha quedado es muy poquito, muy poquito, realmente, pues al final una vivienda en Málaga, y según mis noticias una vivienda que además sobre la que pesa una hipoteca, con lo cual, digamos que liquidada la hipoteca, pues lo que van a poder quedar son 300, 400, 500 mil euros, todo lo más, y claro, con la forma de vida a la que se han acostumbrado, esta gente que necesitan ayudantes para todo, que tienen que tener servicio, que tienen que tener todos los bines a su alcance, que gastan y malgastan, tiran el dinero como si no hubiera un mañana, pues al final se tienen que prestar a este tipo de historias, pero claro, tú decir en un blog, escribir en un blog, después de todo lo que ha dicho durante dos años de Rocío Carrasco, escribir en un blog que quema a la madre de Isabel Pantoja por no ir a la boda de su hija, ostras, es que tienes que tener un morro, bueno, más que un coro de cantantes de Tierra Negra cantando León Dijú, o sea, es que tienes que tener un morro que te lo pisas, bueno, pues lo cuentes y se trata tranquila. Bueno, es como lo de Carlota Corredera, que no sé si lo has visto, ya que estás aquí te aprovecho y pregunto, porque esto es brutal, yo cuando veía esto dije, yo tengo que preguntárselo a Francisco, pero no me acordé, y bueno, ya que estás aquí pues va a ser más guay. El titular es, Carlota Corredera señala de lo sucedido con ella en Mediaset a la mano de Ana Rosa, casi ella me ha destruido. Es una entrevista que ha dado a Blooper, creo, no sé, por ahí. Sí, 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 sí. He visto los titulares, bueno, recordarás que hace ya cuatro meses, cuando en mayo, cinco meses, cuando en mayo anunciaron el fin de salvamento, yo te decía, antes o después, se van a despellejar y nos vamos a enterar de todo. Me acuerdo muchísimo de esa frase, porque también lo contó Pipi, y también lo contó, ay, ¿cómo se llama? Toñi Sanchís. Y yo pensaba, cuando personas tan distintas dicen la misma frase, cuidado. Además, eso y me decía Toñi, que cuando estaban mal, hacían bromas. Y yo, claro, en Salme últimamente siempre eran bromas entre ellos. Y yo, es que están destrozados. Pero sí, sí, es que noto que, quitando a Jorge Javier, que siempre hablan bien todos de él, no sé por qué, por pena, o yo qué sé, entre ellos están sacándose las tripas. Sí, sí, pero bueno, no solo Carlos de Corredera, porque las que se marcó David Valdeteras, también son de embarcar. Y además, señalando a gentes como Kiko Hernández, en fin, se van a matar entre ellos. Si es que ahora no hay que hacer nada, más allá que coger un saco de palomitas, y presenciar el espectáculo que nos van a dar, yo te dije más, yo te dije más, Juanjo, lo recordarás. Cuando esta gente vaya desapareciendo de la televisión, serán como mucho motivo de página de sucesos. Se han recordado para mal, igual que recordamos, yo qué sé, dramas de los 80, de esa chica que presentaba el Sabada Badá, y cosas así, yo creo que, ¿os acordáis de aquel programa brutal, que hicieron una autopsia en directo a Mario Biondo? O yo creo que sí. Bueno, ese programa en concreto lo tengo denunciado yo, como sabes, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque lo emitieron en horario infantil. Se está tramitando esa denuncia, es una denuncia de hace un poco más de un año, año y algo. Pero te quiero decir, si es que no hay más que esperar, Juanjo, si no hay más que esperar, yo, ya hay algunas personas que han desaparecido totalmente de los medios, todavía quedan restos, Kiko Hernández está vendiendo los productos de esos chinos de plástico y tal, pero de madrugada, es decir, no lo ve nadie, ya se ha abierto un canal en Instagram, cuando él decía, bueno, un canal que está monetizado, en el que pide regados, pide obsequios, pide donativos, cuando él se tiró, pues tres meses, criticando a los youtubers, porque aceptaba y superchats y demás, bueno, todo esto ya verás como a lo largo, en el paso del tiempo, no va a transcurrir mucho, ¿eh? No creas que esto va a ser una cuestión. Lo de Kiko Hernández me ha dejado asombrado, porque yo no sé si es paripé entre ellos, ver cómo se atacan, Jorge Javier y Kiko, diciendo Jorge Javier, que es una persona que no conoció nunca, porque, se enteró que era gay, cuando ya acabó el programa, ¿no? Yo no sé si es circo de ellos montado, para crear expectación, o, no sé, pero es ver, que no se soportaban. Mira, Toño los conoce mucho mejor que yo, Toño Sánchez, y Toño Sánchez te podrá contar, miles de anécdotas, ¿no? Porque él ha estado, cientos de ocasiones en el plató, y lo ha vivido en primera persona, pero que es que se odiaban a muerte todos, Juanjo, que se odiaban, o sea, se odiaban entre los directores, se odiaban los directores con los propietarios, que dicen pestes, se odiaban entre los compañeros, entre los redactores, se odiaban entre los colaboradores, se odiaban los cámaras con los de sonido, los de sonido, es decir, aquello era, pero, 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 pero vamos, un Waterloo, o sea, un 2 de mayo continuo, luego, bueno, pues, nos vendían las imágenes, luego de las peleas, las reconciliaciones, y todo eso, porque eso formaba parte de sus contenidos basura, pero realmente, son personas que, fuera de irse a tomar una cerveza, ahí enfrente, en la muralla, haciendo corrillos también, y poniéndose a parir unos a otros, por cierto, como es que yo no sé a alguno de ellos, fuera de eso, ninguno de ellos es amigo de nadie, bueno, Jorge Javier, absolutamente de nadie, y yo creo que ya bastante claro lo dejó, con su comportamiento, cuando finalizó su abdomen, o sea, que no accedió ni a mandar un audio, porque, a ver, que, que yo sé que hay mucha gente que se asoma cada día, a, a tu canal, ¿no?, a esa ventana, pero la verdad es que, bueno, me llama, me llama poderosamente la atención, el interés que suscita, esa familia todavía, ¿no?, pero bueno, yo creo que nosotros, en la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer, es dar cuanta más información, bueno, y, y cuanto más próxima, a lo que sucede, y a lo que es, pues mucho mejor, ¿no? Por cierto, lo de que fueran a ver a, iba a decir al Papa, al señor Sánchez, con la hojita, para que la fotografiase, la foto, ¿qué te pareció ese de Paripé? Pues mira, yo, ese fue el día, yo creo recordar, además fue el día que hicimos el, sí, fue el día ese, sí, 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 ya te hicimos el directo, ¿qué? Ya me acordaba, ya te lo había preguntado, pero bueno, no, 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 es que además, yo recuerdo que te puse un mensaje, porque, bueno, recibí una información directa, tú ya sabes de quién, claro, es que cuando eso no sabíamos lo que había en el sobre, creo, exacto, lo que no sabíamos, sí, exacto, sabíamos que se iba a producir, porque yo me acuerdo que te lo comenté enseguida, a través del WhatsApp, pero lo que no sabíamos es que era lo que había en el sobre, y bueno, al final ya supimos que lo que había en el sobre era una fotografía, porque el día anterior, bueno, tres, dos, tres, cuatro días antes, que fue cuando, en el territorio, cuando acudió el presidente del gobierno, comentando Terelu con el presidente del gobierno, le dijo, pues tengo unas fotos preciosas en casa, de la primera entrevista que te hizo como candidato del PSOE, mi madre, y entonces el presidente le dijo, ay, pues me encantaría tenerlas, no sé qué, no sé cuántos, bueno, total, que con ese, con esa conversación, pues lo que consiguieron fue, a los tres o cuatro días, presentarse en la Moncloa con las fotos, y eso es lo que vio Luma, y delante de las cámaras, para que le había la gente, en plan, vamos a ver las, y al poquito empezó en Televisión Española, yo no digo nada, donde haya un aborrego, hay una cámara, y Pipe Estrada, esto es una acción, Juanjo. Yo entender, Pipe Estrada, que si está en Televisión Española, a mí me cuentan malas lenguas, que fue por Sánchez, ¿tú crees esa versión? Absolutamente. Totalmente. Absolutamente, vamos, es que no tengo la más mínima duda. A veces las cosas más sencillas, son las que se ven. Bueno, es la teoría de la navaja de Oclam, ¿no? Cuando, 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 cuando veas, cuando veas una situación en la que, pues te llegan informaciones de diferentes lados, de diferente textura, y de diferente contexto, normalmente, la explicación más sencilla es la que es. Esto, esto, fíjate, esto lo decía ella, un benedictino, hace no sé cuántos siglos, hace seis o siete siglos, y a esa teoría se le llama la navaja de Oclam, ¿no? Y en este caso, bueno, te digo, estás absolutamente en lo cierto, o sea, no te plantes ninguna duda. Lo que sí que te digo, y esto no lo he dicho todavía aquí, es que la veo muy, muy en desagusto en Televisión Española. Como si hubiese hemorroides cuando está sentada. O sea, con Jordi, la vi que no estaba cómoda, y con el, el Jaime Cantizano, se nota que no pega con cola, porque está, por ejemplo, con la Yahweh, que no, no hay buena relación. Aunque Yahweh diga que le da igual tener a Terelu, que no tiene ningún problema con ella y tal, se notaba que no hay buena relación, y, y con Jaime Cantizano, yo no veo feeling con Terelu, tampoco. Pero ella, ella siempre está incómoda, ¿eh? Bueno, ella, ella siempre está incómoda, quiero decir, ella, ella siempre está peor que los demás. O sea, siempre una Campos peor que uno, ¿no? Sí. No, siempre, siempre. Tú, cuando tengas muchos problemas, muchos, 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 te tiene que venir una luz que te diga, bueno, pero, 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 o Carmen Borrego, o Terelu Campos están peor que yo seguro, porque ella, bueno, ella dice perrería de lo que, de lo que le han dicho en Telecinco, acuérdate, cuando eligieron a Patiño para presentar el Deluxe, imagínate cómo estaba, ¿no? A punto de reventar, y, y bueno, imagínate cuando tuvo que tragarse todo lo que se trabó para volver a sentarse en el, en el sálvame diario, en fin, que, bueno, por no hablar de, cuando lo hacen presentadora a última hora y solo un día a la semana, la colocan al lado a Adela González. O sea, bueno, o sea, la cantidad de porras que se ha tenido que tragar Terelu Campos en Telecinco, y que parece que ahora se va a tener que tragar, en otros sitios, bueno, son de, son de un tamaño más grande que toda la Vuelta Ciclista España, o sea, tú coges toda la caravana de la Vuelta Ciclista España, y esta se las ha tragado de todos los colores, Juanjo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias, y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios, tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!